Antes de elaborar el cheesecake vamos a preparar nuestro molde. Para esto vamos a engrasar un molde con aceite vegetal con ayuda de una brocha y en este caso que sea aceite vegetal de canola o girasol. No vamos a utilizar desmoldante ya que es un postre frío, si le ponemos desmoldante puede quedar ese sabor, así que solamente vamos a poner aceite para que el postre enfríe pero se deslice suavemente del molde y no se pegue a este. Ahora para la base, pondremos mantequilla derretida en un bowl junto con las galletas Oreo molidas. Si prefieres le puedes quitar la crema, si no, no hay ningún problema, yo nunca la quito para no perder tiempo quitando crema de galletas, lo único que va a pasar es que se siente un poco más grasosito o si no quieres que se sienta tan grasoso le puedes quitar la crema. Ya cuando tengamos esta mezcla lista pondremos todo esto en la base del plato donde lo vamos a presentar y hacemos presión con la espátula y con los dedos para hacer esa base de galleta que quede muy bien formadita y cuando ya la tengamos lista la vamos a llevar a refrigeración por aproximadamente una media hora o la puedes dejar refrigerando mientras estamos preparando la mezcla del cheesecake y será un tiempo suficiente. Para la mezcla del cheesecake vamos a hidratar primero la gelatina en el agua, pondremos esta gelatina en polvo y revolvemos muy bien con agua. Si tú quieres usar también la gelatina que viene en hojas puedes reemplazar por dos gramos de gelatina en polvo una hoja. Recuerda una hoja de gelatina equivale a dos gramos de gelatina en polvo. Ahora para la mezcla pondremos en un bowl el queso crema, la leche condensada y la leche en polvo y batimos muy bien con batidora a velocidad media alta hasta que no quede ni un solo grumo ni de queso crema ni de leche en polvo y en este caso estoy utilizando la leche en polvo porque nos ayuda a dar un sabor más lácteo y queda delicioso. Batimos muy bien hasta que no quede ni un solo grumo preferiblemente que la leche condensada y el queso crema estén bien fríos. Agregamos la crema de leche y en este caso también te aconsejo que la crema de leche esté bien fría, que no vaya a estar congelada pero sí que esté bien fría y que recién la saques de refrigeración para que así al batir todo esto junto ya tenga mejor textura. Cuando agregamos la crema de leche seguimos batiendo con batidor aproximadamente unos 3-4 minutos más o hasta que veas que llega a este punto que en repostería llamamos punto de yogur. Esto quiere decir que la mezcla se ve lo suficientemente espesa para llegar a este punto que parece como si fuera una especie de yogur griego. Ahí dejamos de batir y vamos a calentar en microondas o en un sartén donde tú prefieras la gelatina que hemos hidratado previamente. La podemos calentar en microondas por aproximadamente unos 30 segunditos y la pondremos a la mezcla. Batimos hasta que todo incorpore que no nos vayan a quedar grumos de gelatina. Cuando ya tenemos esta mezcla lista la vamos a poner sobre la base de galletas que teníamos en refrigeración. Sacamos esta base de galletas que ya está totalmente durita y refrigerada y pondremos la mezcla de cheesecake. Acomodamos muy bien y siempre procura en este caso dejar un pequeño espacio en la parte de arriba entre el cheesecake y el borde del molde ya que luego vamos a poner sobre este cheesecake el espejo de gelatina de fresa y frambuesa. Para la gelatina de fresa y frambuesa vamos a hidratar nuevamente también gelatina en agua y procura que el agua esté a temperatura ambiente o fría. Revuelves muy bien para evitar que queden grumos. Aparte vamos a licuar el azúcar, las fresas y las frambuesas. Si tienes fresas o frambuesas que están congeladas no hay ningún problema, también lo puedes usar, solo las vas a descongelar un poco para que puedan licuar bien. Y en este caso estoy utilizando frambuesas de las que ya vienen congeladas que son más económicas. Licuamos todo esto muy bien hasta que nos quede como una especie de puré y lo vamos a llevar a fuego. Aquí hay dos objetivos que vamos a llevar esto a fuego. Primero que se disuelva el azúcar y segundo también que durante el calentamiento y el fuego que le vamos a dar a esta mezcla toda la gelatina que hemos hidratado disuelva totalmente. Dejamos calentar entonces a fuego medio alto aproximadamente unos cuatro minutos revolviendo constantemente y le voy a agregar dos gotas de colorante rojo. Esto lo voy a hacer para intensificar más el color de la gelatina y para que nos quede más provocativo. No le vayas a agregar demasiado porque ya quedaría un color muy falso. Simplemente dos gotas son suficientes y bajamos del fuego cuando ya hayamos visto que toda la gelatina se ha disuelto. Dejamos afuera reposar hasta que esté a temperatura ambiente ya que si ponemos la gelatina caliente sobre el cheesecake lo va a derretir. Así que cuando esté a temperatura ambiente ponemos esto sobre el cheesecake y vamos a refrigerar por aproximadamente una hora hasta que cuaje totalmente. La gelatina que sobró la voy a poner en una cubeta de hielo, la voy a dejar cuajar y más adelante la voy a utilizar para la decoración. Cuando haya pasado ya el tiempo de refrigeración del cheesecake con ayuda de un cuchillito vamos a desprender los bordes de gelatina y recuerda que este no se va a pegar porque le habíamos untado aceite a los bordes del molde y esto hace que deslice fácilmente y el postre no se pegue. Quitamos el molde y ahora mira cómo queda esta belleza de postre. Lo que vamos a hacer es picar o cortar en cubos esta gelatinita que nos sobró y no nos va a quedar absolutamente nada porque todo esto lo vamos a usar para la decoración. Esta es una gelatina deliciosa y muchas veces cuando hace cheesecake la gente lo que hace es que pone un espejo arriba de gelatina de las que vienen en caja. No vuelvas a hacer eso porque con esta va a quedar mucho más rico y estás usando fruta natural que también si prefieres puedes reemplazarlo por la fruta que tú quieras en la misma cantidad que hemos usado la fresa y la frambuesa. Decoramos con los cubitos de gelatina, con unas fresas naturales, unos sprinkles. Queda delicioso este postre, rinde para aproximadamente unas 6 a 8 porciones. Siempre debes guardarlo refrigerado y te va a durar aproximadamente unos 12 días en refrigeración. Disfruta en este mes de San Valentín. Espero que hayan disfrutado muchísimo esta receta de hoy, queda riquísima, así que ya mismo vayan a cocinar y me cuentan cómo les va. Recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita para que cada semana les llegue la notificación de un video nuevo. También recuerden seguirme en mi Instagram que es Juliana Postres y en mi Facebook que es Juliana Álvarez Repostería. Así que nos vemos la próxima semana con más recetas.